Bueno, buenas noches, la verdad que sí, muy contento, lo venía trabajando desde hace mucho tiempo que no jugaba, pero bueno, uno está ahí siempre para su mano, el entrenamiento lo demuestra con el grupo que tenemos, hay mucha competencia interna también, muy buenos jugadores, pero bueno, contento porque volvimos a la victoria, un partido muy difícil, lo sacamos adelante. ¿Cuál es lo que vas a decir de Santos, del momento? Nada, el pelo es un animal, nosotros que lo podemos disfrutar día a día, te das cuenta de la clase de jugadores, que es un jugador muy distinto, con mucha picardía para dentro del área hacer lo que demostró hoy. Creo que también el tema de haber bajado a reserva vos el otro día que jugaste en el partido, también ayuda después de tanta, de que no has venido jugando, creo que eso también te ayudó para hoy estar dentro de los titulares. Sí, sí, la idea de bajar era bueno, para agarrar más ritmo futbolístico, no es lo mismo entrenar que jugar, aunque lo haga con mucha intensidad no es lo mismo, hay muchos otros factores que también influyen, pero bueno, me sentí cómodo cuando bajé, me sentí cómodo también hoy, así que bueno, muy contento.